Comerciantes independientes de la industria de la confección de todo el país que se reúnen en el corazón de Colombia a comercializar su mercancía hoy se capacitan para lograr ser una empresa de éxito. De tal manera que con el conocimiento que les impartimos acá tengan la posibilidad de generar empresas, generar empleo y se reducen esas brechas sociales que se están dando y que estamos pretendiendo disminuir o mitigar ese sesgo que hay a través de un conocimiento objetivo basado en su práctica diaria. Eso quiere decir que si van a contratar personal para desarrollar algún tema de satélites para desarrollar sus prendas, sepan a qué se están abocando, sepan que pueden hacerlo a través de un contrato y qué tipos de contrato existen. Beneficios que permitirán aclarar las dudas acerca de emprendimiento, costos, impuestos, contabilidad y hasta de registros de marca. Es bueno tener registrada la marca porque ya tiene más beneficios tanto financieramente, lo conocen en cámara de comercio, se pueden crear más empresas y adicionalmente ya podemos comenzar a importar y exportar nuestros productos. Si realmente quieren emprender, quieren llegar a las grandes ligas se tienen que formalizar y si se tienen que formalizar se tienen que primero capacitar para saber sobre qué áreas de verdaderamente ellos necesitan formalizarse. Es así como se incrementa la generación de empleo en la industria textil entre 25 mil empleos indirectos y 60 mil empleos directos donde se beneficia la economía del país.